Dime lo que tengo que hacer mujer Para tocar tu piel Esa lejanía que tienes conmigo Me ve enloquecer Dime lo que tengo que hacer mujer Para tocar tu piel Esa lejanía que tienes conmigo Me ve enloquecer Y ya no puedo más No aguanto más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Y ya no aguanto más No puedo más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Ven regresa ya Tocar su cuerpo Es una travesía Si supiera cuántas veces en mi mente te hago mía Soñándote despierto Todos los días Haciéndote el amor como nadie te lo haría Dime que tengo que hacer Para llegarte mujer Para llegar de mujer Y poder recorrer Todo tu cuerpo Porque de ti estoy sediento Son tantas las cosas que yo quiero contigo Vida mía Vida mía que si me das un break Jamás tú lo olvidarías Y ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Y ya no aguanto más No puedo más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Ven regresa ya Ahora dime Dime por qué tú me tratas así Si tú sabes que estoy puesto pa' ti Deja tu frialdad Que no aguanto más Pero dime Dime por qué tú me tratas así Si tú sabes que estoy puesto pa' ti Deja tu frialdad No aguanto más Dime qué tengo que hacer Para llegarte mujer Y poder recorrer Todo tu cuerpo Porque de ti estoy sediento Y ya no puedo más No aguanto más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Y ya no aguanto más No puedo más Esa frialdad me va a matar Échate pa'ca Me regresa ya Al Fresh Baby Tú sabes que es lo que más me gusta Cuando te volteas y me miras Fully La Roast Production Casanova Studios Big Trueno Produciendo Forbes ¿Qué me dijiste? El amor no es un sueño Es alcanzable Fresh El amor no es un sueño Gracias por ver el video.